Una gaita es un canto parrandero, genuina expresión del pueblo, Zuliano por su sentir. Una gaita es canción, es poesía, es la flor de la alegría que hace al alma más gentil. Una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón, una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón. Cuando yo canto una gaita, me olvido hasta del dolor, pues su música me arrastra a la ley de la emoción. Una gaita es para la aurora, que alborea musical, y se funde con las olas de milagos de cristal. Una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón, una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón. Una gaita por el mundo es un mensaje de amor, y el rayo del catatumbo le da luz con su fulgor. Una gaita es medicina, para el alma tropical, y por eso cantarina, bamborea en el palmar. Una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón. Una gaita es para mí, una amiga y compañera, cuando voy por donde quiera y si estoy lejos mejor, pues dentro de este dolor que ausencia en esos momentos, entonces cuando la siento más dentro del corazón.